Si no hacemos buen uso de nuestro verbo, la energía no puede ascender. ¿Cómo hacemos mal uso de nuestro verbo? Con la mentira, con el engaño, con malas palabras, con los insultos. El verbo destruye o el verbo construye. Hay un experimento de un científico japonés muy también importante de mencionar, que cristaliza agua, pero antes de repente a la botella le pone una palabra, le pone amor y en otra le pone odio. Cuando se congela el agua, luego la extraen y la cortan y en el microscopio ven esos cristales bonitos que se forman y se dan cuenta que sobre los cristales del agua que había puesto amor se forman cristales muy hermosos sobre los que había puesto odio se forman cristales como rotos, no se llegan a formar. Es decir, la palabra, el verbo tiene poder. Todos lo sabemos. Si yo hablo con firmeza, esa vibración llega y si son palabras agradables, alimentan. Si yo hablo con desprecio, igualmente esa vibración llega y ocasiona un desasosigo, un descontrol en las personas. Entonces, lo que tú hablas, te lo haces a ti mismo también. Entonces, uno cree que a través de las críticas o de los insultos o las malas palabras, nos vengamos o herimos a otros. Lo único que estamos haciendo es autodestruirnos a nosotros mismos. Acuérdense que el 90 o 80% del cuerpo también es agua. Y según este experimento del japonés, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos creando una muy mala vibración hasta para nuestra mala salud física. Una persona muy negativa va a ser una persona con mala salud al tiempo. Entonces, veamos, importante el verbo. El recto pensar es importante. La forma correcta de pensar. Si yo todo el día estoy generando malos pensamientos, nada bueno se va a formar. Igual que en mi palabra, en mi forma de pensar. Porque lo que yo pienso es una energía. De igual manera, el recto sentir, nuestras emociones. Si yo me cargo de malas emociones, ¿cómo voy a poder también transmutar mi energía? Y mucho menos kundalini o esa serpiente maravillosa que debe de ascender. No ascendería dentro de nosotros. Si somos personas que todavía odiamos, somos rencorosas. Repito, esto no significa que de la noche a la mañana me voy a volver una persona perfecta. Significa que estos puntos que estoy mencionando son los puntos de mi lucha diaria. ¿Me entienden? No voy a dejar pensar ese recto sentir, esos sentimientos, ya que las emociones negativas me estén ganando todo el día. Tengo que poner atención a mis emociones negativas. Todo esto lo que repito es lo que nos libera de nuestros propios problemas. Y esa misma energía, al estar siendo transmutada y nosotros estar trabajando justamente en estos aspectos, esta misma energía nos va a liberar y vamos a ir alcanzando con el tiempo esa paz, esa serenidad, una vida digna, una vida diferente, superior. Nuestro recto, obrar o la manera, vamos a decir, honesta de ganarnos el pan diario. Una persona que roba, una persona que gana dinero de forma indebida, va en contra de su ser, va en contra de su mismo ambiente que le rodea. Y sería como un autoengaño. Alguien que no sabe ganarse la vida de forma honesta, que engaña, que miente, que roba, que falsifica, etcétera, etcétera, etcétera. Esa misma forma indebida de vivir no le va a permitir obrar, ni sentir, ni hacer que su energía se eleve. Entonces, hasta nuestra forma de cómo nos ganamos, nuestro diario vivir, tiene que ser honesta, no engañar. Porque a veces la ambición nos puede ir a hacer cometer grandes errores también en nuestra vida. Entonces, alguien que se involucra y se mete en problemas por codicia, y su manera de vivir no es muy correcta, estaría en contra de esa misma energía que queremos cristalizar dentro de nosotros. No podría ascender, ¿no? La paz y el amor. Bueno, necesitamos buscar la paz, necesitamos buscar el amor en nuestras vidas. Vean esto, lo importante que es, ¿no? Paz en nuestro hogar, paz en nuestro interior. Y el amor, no estamos hablando del amor nada más en una pareja. El amor, como hace un momento decíamos, conciencia por los seres que nos rodean. No ser egoístas, no pensar solo en nosotros mismos. Como hacía el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, mi familia no solo son los de mi carne y de mi sangre, mi familia es la humanidad, es el planeta entero, ¿no? Entonces, claro, son palabras muy grandes que a lo mejor ahora nos pueden a todos quedar demasiado grandes. Pero empecemos en lo pequeño, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, es que esto se ve tan allá a la distancia, que pues nunca hago nada, ¿no? Bueno, pues es que es como el que quiere hacerse doctor, ¿no? Lo ve tan difícil que nunca empieza ni por la escuela. Bueno, pues tendrás que tener la paciencia y la tenacidad y algún día llegarás a ser doctor, ¿no? Entonces, tenemos que empezar con lo pequeño en nuestro medio, con nuestros seres queridos, luego con los que conocemos y así ampliar, ampliar y poner nuestro granito de esperanza, ¿no? A este planeta que vive agonizante, donde sangra cada día más el dolor, la desesperación en muchos medios. Aunque de repente a nosotros no nos toca vivirlo, en México, ciudades que están sufriendo principalmente en el norte, etc. Pues momentos muy difíciles, ¿no? Pues sintamos que ese dolor es el de todos y que nadie que hoy le toca allá y mañana nos podrá tocar aquí. Nunca estamos exentos. Entonces, pongamos de nosotros. Se viven momentos difíciles en el planeta, no solo en México, en muchos países, ¿no? Muchos países se viven momentos muy difíciles. Entonces, las personas vivimos buscando esa felicidad a través del mundo material y lo único que hemos encontrado es más dolor. Dejemos de buscar en el lugar equivocado. Pongamos más atención. Justamente lo que se ha dicho en todo este tema. Y bueno, invitarles a que hoy podamos hacer una práctica que es la del Pranayama. Esta práctica es un ejercicio respiratorio muy importante de imaginación. Si les hemos dicho que hay dos, el Ida y el Píngala, acuérdense, que suben por nuestra columna vertebral como dos serpientes, a través de la imaginación y de la voluntad, podremos hacer un ejercicio para transmutar primero como solteros la energía. Dice el maestro, seis ejercicios en la mañana y seis ejercicios en la noche. Es muy simple. Es un ejercicio porque están conectadas a las fosas nasales. Entonces, nosotros iniciamos los hombres tapándonos la fosa nasal derecha con el pulgar y repetiremos el mantra tomo, pero internamente. Es decir, inhalamos tomo imaginando que desde los órganos sexuales, desde que está conectado en el hombre a lo que sería la fosa nasal, inhalando por la fosa nasal izquierda a su testículo derecho y la fosa nasal derecha a lo que sería el ovario en las mujeres y los testículos en el hombro. O sea que es contraria. La fosa nasal izquierda al derecho y la fosa nasal derecha al izquierdo. Entonces, imaginamos cómo asciende la energía como un vapor. Tom. Retenemos el aire y al retenerlo tapamos las dos fosas nasales. Y pronunciamos sa. Y luego exhalamos el aire, el pulgar que estaba tapando. Y ahora ya queda este tapado. Sa. Sa. Y nuevamente sin destapar sobre la que exhalamos el aire. Nuevamente inhalamos. Tom. Tapamos la fosa nasal, las dos. Ra. Ahora será ra. Y exhalamos en la fosa nasal izquierda. Jam. Entonces, un ejercicio simple. Esto es en el hombre. En la mujer lo va a hacer al revés. Primero les explico a los hombres. Es Tom. Sa. Ham. Y Tom. Ra. Ham. Es inhalar. Retener. Exhalar. Inhalar. Retener. Exhalar. Es un ejercicio compuesto de dos. En la mujer será lo mismo, nada más que en la mujer, en vez de empezar tapando su fosa nasal derecha con el pulgar, iniciará tapando la fosa nasal izquierda con el índice. Entonces, Tom. Sa. Ham. Tom. Ra. Ham. ¿Sí? La mujer es justo al revés. Es sencillo. Eso sería bueno que luego lo anotaran. Muy importante. Tom. Tom. Sa. Ham. Tom. Tom. Ham. Hacer este ejercicio. Esto es una vez, dos veces, tres, seis veces antes de dormir y en la mañana antes de salir. Imaginando, obviamente, cada vez que inhalamos, como la energía asciende al retener, llega a nuestro entrecejo y al exhalar se deposita al corazón. Nuevamente, y la inhalamos, del otro conducto, y así es que vamos logrando justamente la transmutación. Esta es la transmutación de solteros. Muy importante. Así todos nosotros, o los solteros, pueden transmutar sus energías sexuales. Ahora sería bueno que hasta los casados hagan esta práctica y ustedes vean los resultados. Hagan las prácticas. Se van a dar cuenta. Van a dar, se van a empezar a tener más lucidez mental. Más energía, más ánimos, más vigorosidad. Porque están trabajando con el prana, con la energía. Practiquen. No se cansen. Practiquen. Hagan este ejercicio respiratorio y ustedes mismos van a ser los beneficiados. Es muy importante que empiecen haciendo este ejercicio. Muy, muy importante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, todo esto. ¿Ya está? La mujer es tapándose la fosa nasal izquierda con el índice. Así. Así, ¿verdad? Sí, así. El hombre es con el dedo pulgar la fosa nasal derecha. ¿Sí? Es muy importante que luego tomen nota y no se olviden de estos mantras. Tom, saham, tom, rajam. Luego se abre, luego finala y así. Es simple, muy, muy simple. Bueno. Entonces, bueno. ¿Lo entendí bien un saham? ¿Un saham? ¿Ese ya lo dice? ¿Es que se dice ya, pero a la hora de... ¿Por qué es eso? Tom, tom, sa, ha. Pero internamente, mentalmente. Mentalmente. Tom, ra, ha. Sí, dice, porque no puedo así. Y usamos la imaginación. Aquí la clave es usar la imaginación como cuando es la fosa nasal izquierda, inhala, asciende la energía. Cuando exhala, desciende al corazón. Cuando vuelve a inhalar de la otra fosa nasal, asciende la energía. Y nuevamente, cuando hace sa o hace ra, se concentra como una gran luz y luego la proyecta a uno a su corazón. El poder de la imaginación y de la voluntad hacen maravillas dentro de nosotros. Esto nos va a dar más lucidez, salud, capacidades internas. Y bueno, luego ya de forma a los matrimonios ya se les dará la orientación. Este, cuál es las... Cómo es más concretamente la práctica. Es simple, ¿no? Pero ciertos mantras, etcétera, ¿no? Para los casados. Bien. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, muchas gracias a todos. Y en internet, si hubiera cualquier duda, con mucho gusto, luego nos escriben. Ya sea en el Facebook o en la misma página. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.